Que curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando las confes Ese tal Dios que rompe las cadenas y al corazón llenas y lo abres a Él Ese genista que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle Es un placer conocer